Para un autónomo o una pyme es sumamente importante la llevanza de la contabilidad. Para eso deberás conservar y ordenar todas tus facturas. En el siguiente vídeo te indicaremos cómo hacerlo de la forma más correcta. Para llevar la contabilidad al día es importante que haga una buena gestión de tus facturas. Deberás ordenarlas y conservarlas adecuadamente y recuerda que sólo te podrá deducir aquellas facturas que estén relacionadas directamente con tu actividad. Recuerda que si llevas una buena gestión de tus facturas te va a facilitar a la hora de hacer los libros de ingresos y gastos. Es obligatorio para realizar una actividad profesional que emites facturas para poder tributar y recibir facturas para poder deducirte los gastos. Pero tenemos que distinguir dos tipos de facturas, las completas y las simplificadas. Y recuerda que en un principio sólo son deducibles las completas. Los requisitos de las facturas completas son los siguientes. Tiene que aparecer el número o en su caso la serie, la fecha, los datos tanto del emisor como del receptor, el concepto por el que se emiten, la cuota de IVA, las retenciones en caso de que procedan o si se produce la inversión del sujeto pasivo o está acogido al régimen especial de criterio de caja. Las facturas simplificadas tienen que cumplir prácticamente los mismos requisitos que las facturas completas, a excepción de unos cuantos, como son no es obligatorio que aparezcan los datos del receptor o que aparezca la cuota de IVA. Lo que pasa es que si no aparecen estos conceptos, estas facturas no van a poder ser deducibles. Como tampoco podrás deducirte las facturas proformas porque no son una factura en sí, sino que es como un presupuesto. Podrás emitir facturas simplificadas cuando el importe no alcanza los 400 euros IVA incluido o cuando emitas facturas rectificativas que sustituya la anterior y la autorizadas por el Departamento de Gestión Tributaria. Podrás emitir también facturas simplificadas cuando su importe no supere los 3000 euros IVA incluido en operaciones como venta o servicios en el domicilio del consumidor, transporte de personas y su equipaje, servicios de hostelería y restauración, utilización de autopistas de peaje, estacionamiento de vehículos, etc. Y te preguntarás qué pasa si emite una factura que no cumple los requisitos anteriormente mencionados. No te preocupes porque puedes hacer una factura rectificativa que sustituye a las facturas o facturas anteriores que estén mal, pero deben hacer mención a las facturas o facturas que rectifica y el importe porque podrá ser por el importe total o simplemente por una parte. Espero que el tema de facturación te haya quedado claro porque aunque no lo creas es sumamente importante para tu negocio y si tienes alguna duda o necesitas ayuda con el papeleo tienes nuestra asesoría online. Desde Infoautónomo estaremos encantados de ayudarte. Muchas gracias y ánimo. Gracias. 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 Gracias.